Voy a hacer la boca de las heridas de pasado No puedo bailar, pero voy a hacer un tipo de otro lado De tomarme es complicado, en la bici que me llega a todos lados Un vallegato, desesperado, una plática que me llama a donde te escribí De tu sueño y cuenta que me quiero, bajo, que se va para mi corazón Me pido por ti, me pido por ti, me pido por la donde te escribí De tu sueño y cuenta que me quiero, bajo, que se va para mi corazón Me pido por ti, me pido por ti Suelo ser feliz, siendo relajante, yo te quiero así Me pido por ti, me pido por ti, me pido por la donde te escribí A mi manera, de pelucado, en una bici que me llega a todos lados Un vallegato, desesperado, una plática que me llama a donde te escribí De tu sueño y cuenta que me quiero, bajo, que se va para mi corazón Me pido por ti, me pido por ti Me pido por ti, me pido por la donde te escribí De tu sueño y cuenta que me quiero, bajo, que se va para mi corazón Me pido por ti, me pido por ti Que es la favorita, la que gasta la sola Se lo beso, cabela, como va por la sola Que tiene los pies de casa, como un niño viajador Y su cabello, no se piensa que la sola Me pido por ti, me pido por ti, me pido por ti, me pido por la sola Me pido por la casa, que no va a ser persona Me gustaba mi vida, me gustaba mi vida Lleva, llévate tu bicicleta Oye, me pido, llévate tu bicicleta Y lo que ha de estar junto a sus testolas Que es a las más, a la alegrosa Lleva, llévate tu bicicleta Oye, me pido, llévate tu bicicleta Y lo que no da mucho enventa y una Y lo que dais, y pocas suena en rola A mi manera, de complicado Ero, mi sitio, me llego a todo el grado Pa' llenar, tu, desesperado Una tía, un pica que yo buena Aquí no vamos a seguir. No me sueño y me lo llevo, vamos. Ese rojo está mi corazón. Te quiero por ti. Te quiero por ti. Aquí no vamos a seguir. No me sueño y me lo llevo, vamos. Ese rojo está mi corazón. Te quiero por ti. Te quiero por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Más de mi carro, llévame tu bicicleta. Que esté pidiendo mi mamacol y salona. Que no queráis, vamos a hacer lona Me lleva, llévame tu bicicleta Hoy en el mercado, llévame tu bicicleta Que se aplique una muestra su tarota Que no queráis, vamos a hacer lona